Cuando un amigo te hable de Cuba, enséñale este video. Mira esos basureros. Este es Cuba, señores. La Cuba linda que tantos países quieren imitar. Que tanto Latinoamérica quiere imitar. Esta es la Cuba de verdad. La Cuba que ahora mismo es dictador. Está en Estados Unidos. 2023. Y mira cómo está de su país. Tú sabes qué está haciendo. Prostituyendo a La Habana. Vendiendo todo. Así estamos en Cuba. Así vivimos la gente. Mira, miserable, pobre, sin nada. Todo el socialismo en la izquierda solo trae miseria. Y si tú confías en eso, ahí es donde vas a llegar. Yo te aconsejo a ti, amigo latinoamericano. Que yo soy cubano. Te digo que viví en una dictadura durante 33 años. Y conozco bien esto. No dejes, por favor, que nunca, nunca, nunca esto llegue a tu país. Esto es destrucción total del alma y del corazón.